BATMAN Lindo gorro, mago, te ves como el chavo Puse a Alfred a leer tus libros, dijo que apestaron Yo combatí rufianes desde Kaipan a Bane Y reparto batileches siendo Keaton o Rey Payaso, golpeo a diario punks como tú Mientras tú y Bilba juegan por ahí a las pistas de Blue Mi regla voy a romper porque este rap te mata Tus sangras, lo harás Soy Batman Conocí a un millonario que a guano y tristeza olía Holmes decías Este tonto no es otro que Bruno Díaz De las compañías Sí, por la plata que tienes eres el rival que eres Comprando tus juguetitos Porque no tienes poderes Mi vecina se llama Marta Y ahora pues Homoso de Inglaterra también es Hoy lo tiene en bandeja de plata Otro inglés No hay caballero oscuro menos duro No eres el héroe que queremos Mi compañero es un doctor Porque su flow es enfermo Calle nerds Sirvo justicia Ahora coma Mi compañero solamente viene Cuando lo nombran Voy Este chico checa que te pongan fin Soy bravo como el perro de Baskerville Sus versos con mi bate y gran rap repelo Rapio rapelo en rascacielos contra malos peleo De tu chica arena tener un secreto guardo La lleve hasta mi nido para hacerle el Ricardo De una cachetada a sus caras partiré Santo Colón anda y la darles No trampes No eres listo Eres egoísta Arriesgas a otro sin pensar ¿Por qué no dejas a tu novio con su esposa descansar? Ni en Scotland Yard Ni tu hermano Ni tu socio Te soportaron Hasta Benedict y Robert Por otro héroe te cambiaron En lo emocional esto no debe registrarse Primero De su trágica niñez hablarle Posar con clase Watson hace un remate Luego El cumplido a aceptarle Concluir con una gran frase Creo que por la muerte de tus padres vigilantes te volviste Fue así que te traumaste y jamás te repusiste Pues en un instante viste como a mamá Luego a papá Y frente a ti perdiste ¡Golf lo resolviste! ¡Qué patético! ¡Murciélago triste! ¡Muy buenas rimas! No me canso Insultar a este dúo de mancos fue elemental mi querido Watson ¡Golf lo ¡Golf lo Gracias por ver el video.